para ser consecuente con lo que digo les quiero mostrar en este que es mi último proyecto es el último proyecto que hemos comenzado como es que cuando usted compra una casa que es un poco vieja lo que yo siempre les recomiendo de pasar las cámaras y ver cómo está el estatus de sus tuberías de drenaje en este caso es una casa del año 1979 creo 81 las tuberías tuberías de cast iron todas colapsadas se pasó la cámara y se demostró que estaban todas destruidas o cuando vamos a hacer la renovación les recomiendo al dueño que haga y corte todo y decir dependencia de la nueva distribución de la casa que sea todo en tuberías nuevas y eso es lo que estamos haciendo les voy a mostrar estamos usando no aprón y ya lo he demostrado en otros vídeos es el que está haciendo los trabajos de plomería aquí en esta casa pero fíjense ustedes hemos desbaratado toda la casa y hemos contado todo el piso en los lugares donde vamos a trazar el nuevo leado de la casa es decir fíjense ustedes cómo está toda cortada ya la tubería la pusieron ya ya está con tierra y ha echado atrás pero se me pasó el momento en que estaban poniendo los tubos ya la impresión pasó ya y ahora mismo lo que se hizo fue el tratamiento de termal si eso es un tratamiento que hay que hacer después que se corta el piso es decir que echarle un tratamiento contra las termitas para evitar que ellas por supuesto se procreen y sea esto antes de poner el concreto aunque en el plano no me lo exige yo le dije vamos a hacer una vamos a usar una nueva una buena práctica aquí en construcción vamos a vamos a aplicar unos pedazos de 11 pulgadas 11 12 pulgadas de pedazos de 5 octavos de acero y vamos a abrir huecos en la parte esta de aquí por ejemplo vamos a ver aquí de manera que ahora vamos a poner nosotros con epoxi vamos a poner estos aceros antes de echar el concreto de esa manera poniendo estos trozos de acero vamos a hacer que las que las que la es la de concreto el viejo otra vez vuelva a tener integridad puesto que ahora lo que hicimos fue que rompimos la integridad de él de todo el piso y queremos evitar de que en un futuro pueda por algún movimiento de la casa se suba y rompa las losas como siempre digo siempre vamos a utilizar una buena práctica en la construcción aunque los códigos no lo exigen recuerde que el código es lo mínimo indispensable que se necesita pero si usted está un político por encima a vos da usted está haciendo una buena práctica en construcción y por eso es que se va a lo van a respetar así que como mi consejo hagan algo más del más arriba del código y van a estar muy contentos con ustedes y con los resultados suerte con tu proyecto